Y el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, viajó a Venezuela para participar en la toma de posesión de Nicolás Maduro. El mandatario salvadoreño señaló que con su visita se reforzarán los lazos de amistad entre ambos países. Es un día histórico para Venezuela. Comienza el proceso de consolidación de la paz y de fortalecimiento de la democracia. Por ello también nos sentimos orgullosos, nos sentimos felices de estar acá compartiendo este triunfo del pueblo venezolano. Asimismo, Sánchez Serén dijo que es respetuoso de la soberanía de los pueblos y está en contra del intervencionismo.